Buenos días, el motivo de la rueda de prensa de hoy iba a decir Ciudadanos que para que vean donde llega la desfachatez de este partido recuerdo que un mes antes de las elecciones me dijeron que nosotros actuaríamos en beneficio de nuestra ciudad y lo digo claro porque inocente de mí me lo creí y cuando llegué al mes me dijeron que había sido una puesta en escena en beneficio de esta alcaldesa que creo que es el cormo de la desfachatez creo que es la peor alcaldesa de un gobierno en la historia de la democracia de los alberamientos españoles primero pensará que qué he hecho yo para haberme metido aquí pero ya es que cuando levanta la cabeza y ve la tropa que tiene delante ya evidentemente es cuando rompe a llorar que ya hemos dado en total y para que vean donde llega la desfachatez de este partido recuerdo que nos daban 350.000 euros nos daban algunos coches, 6 motocicletas, factura del viaje que además viajaron algunos y la factura del restaurante donde comieron eso es lo que está haciendo este gobierno un gobierno muy conocido por salir en los medios ya menos conocido por su trabajo que han conocido mucho más a los euros que los ciudadanos y eso es la realidad en definitiva esto es la preocupación que tiene esta alcaldesa por la seguridad de nuestra salud de nuestra ciudad y lo digo claro porque una ciudad en la que no se tiene la ley ni el orden y lo tenemos que recordar ciudad sin ley eso es lo que está haciendo este gobierno yo creo que van a batir récord creo que es la peor gestión que ha hecho un gobierno en la historia de la democracia de los años en el mundo español